¡Hola amiguis! ¿Qué tal? Estoy preparando vídeos muy chulos para octubre y noviembre pero para terminar este mes de septiembre y ya decir definitivamente hola al otoño os vengo con un booktag ligerito muy chulo que he visto en un canal inglés pero creo que ya lo tradujeron el booktag es el de las contradicciones y os dejaré en la cajita de información el booktag original es una cuenta de habla inglesa y pues vamos con las preguntas ¿no? me encanta este género pero no me gustó este libro ¿vale? iba a hablar de uno que ya he hablado muchas veces pero vamos a olvidarnos un poco de esa desgracia de novela y vamos con la desgracia de novela de este año Hija de Marte de Haylene ¿vale? fue un sufrimiento de novela ya os hablé de ella en el wrap up me extendí bastante pues bueno es la segunda oportunidad que le doy a Haylene no voy a desistir porque tengo otros cuantos en mis estanterías y voy a seguir leyéndole porque de verdad hay gente de la que me fío mucho que me ha hablado muy bien muy bien Starseed Troopers me flipa esa película la idea de la película me flipa mucho pero no le encuentro yo el que pues me ha tocado justo leer dos novelas de este hombre que ha habido cosas que no me han gustado mucho y nada la verdad es que Amos de Títeres me gustó más que esta ¿vale? a pesar de ver las costuras la disfruté más pero esta ya os digo un desastre total bueno que nos había dicho que el género es la ciencia ficción lógicamente 2. Rara vez leo este género pero me encantó este libro yo cuando he pensado en este libro he pensado en romántica pero en realidad es new adult y es más ciencia ficción bueno más fantástico ¿vale? fantástico viajes en el tiempo fantástico new adult ¿vale? no es un género que lea de normal sí que voy leyendo libros más de este estilo pero es verdad que de new adult romance romántica no leo tanto pero bueno voy leyendo ¿no? pero no es un género al que acuda todos los meses a leer ¿no? bueno el libro del que os hablo es Última parada de Casey McQuiston ¿vale? este libro se lo vi recomendado a Cova y lo tenían en la biblio para leerlo lo leí, me encantó muchísimo me encantaron las protagonistas me lo pasé pipa con la historia es un viaje en el tiempo muy chulo y lo recomiendo mucho la verdad si queréis algo cookie a gustito para leer así que estéis bien porque vale pues bueno pasan cositas malas pero todo es bonito ¿vale? bueno da igual leed Última parada porque merece mucho la pena tres me encanta este tropo pero no me gustó este libro ¿vale? seguimos con los viajes en el tiempo lo siento mucho es lo que hay y un libro que realmente no es solo que no me gustas es que abandoné el libro a mitad del libro riesgos de viajes en el tiempo de Jace Carol Oates este también lo leí de la biblio y un desastre es el primer contacto que tengo con la autora y que además Nelly me la ha recomendado un montón ella es super fan tiene un montón de libros de la autora no me gustó o sea de hecho lo abandoné y ella lo leyó en una lectura conjunta y tampoco les gustó ¿vale? o sea que no fui solo yo he empezado con mal pie con la autora la seguiré dando una oportunidad pero este en concreto fail total 4. Odio este tropo pero me encantó este libro no hay un tropo en sí al que yo odié ¿vale? he estado dándole vueltas y no he encontrado un tropo que odié y una novela que me haya gustado no lo he encontrado pero bueno es verdad que dentro del terror en libros el exorcismo tampoco me motiva mucho en películas a lo mejor más pero en libros no es una temática que diga exorcismo lo leo ¿vale? por ejemplo digo sectas lo leo pero exorcismo no tampoco tal ¿vale? pero bueno este libro me encantó o sea lo de acércate de Sara Gran ¿vale? fue un furor esta novela cuando salió no sé como que además lo leí porque mucha gente lo recomendó y el hype no me no me jugó una mala pasada lo disfruté muchísimo esa doble lectura que tiene la historia me encanta cómo está narrada un 10 total de novela y os la recomiendo muchísimo no me voy a extender mucho más porque esto no es para hacer reseñas pero muy top de hecho en mi cuenta hackeada le dediqué una reseña tengo que recuperarla y a lo mejor añadirla a la otra cuenta o no sé hacer algo diferente tipo vídeo como he hecho con el de contact algo así me encanta este autor pero no me gustó este libro este es un libro muy reciente del que todavía no os he hablado porque lo he leído en este mes de septiembre en el que estamos ¿vale? es la última novela que he leído que me ha gustado y me siento fatal os hablo de Si un árbol cae en el bosque de Marina Tenatena sabéis que me gusta muchísimo la autora he leído Brujas de arena nos devoró la niebla y una de las novelettes que tiene no me acordará el título de estas que es de Litterab creo de esas pequeñitas y me han encantado las tres y este no me ha gustado nada lo siento es verdad que es un thriller es una historia más típica pero es que ni me han gustado los personajes ni cómo se han tratado los personajes el misterio no era misterio porque a las 30 páginas ya he adivinado quién era el culpable del misterio no me ha gustado tampoco he sentido que la forma de escribir de la autora estuviese en los otros como que noto más su autoría y en esta me ha parecido un libro más simple en cuanto a la forma de estar narrado y no me ha gustado me siento fatal porque es una autora que me gusta mucho pero si no me ha gustado pues no me ha gustado que le vamos a hacer 6 anteriormente no me gustaba un libro de este autor pero me encantó este libro vale yo estaba pensando un poco en un libro de un autor con el que empecé y no me gustó y después leí otro y me gustó no es el caso de momento creo que no me ha pasado eso pero bueno entre medias sí que tengo a un autor que va y viene hay libros que me gustan mucho y otros que y uno en concreto no me gustó es el que menos me ha gustado yo os hablo de grupo de apoyo para final que es de Grady Hendrix era el libro que tenía absolutamente todos los elementos para que me fuese a flipar porque amo los slasers pero no me gustó no me gustó no entré en la historia no me gustó la protagonista no me gustó vale pero después leí cómo vender una casa encantada que este es el último que he leído del autor y me ha encantado vale entonces bueno me queda el último que han publicado por leer seguramente para estos meses lo leeré pero nada pues eso deciros que el otro no me gustó y este me encantó 7 me encanta esta portada pero no me gustó este libro y eso lo tengo clarísimo la muela de Rosario Villajos yo este libro me lo compré por la portada así lo digo además fue un autorregalo de cumpleaños leí la sinopsis y me daban unas vibras a Shirley Jackson y yo dije esta es mi mierda total con esta portada con esas vibras no, no me gustó nada la novela no tiene absolutamente nada que ver con Shirley Jackson a lo mejor ese fue mi error entrar en esta novela pensando que me iba a encontrar una cosa que no y eso la portada me flipa pero la novela no me gustó y al revés una portada que odio de una novela que me flipa tengo que deciros que según pasa el tiempo hasta cojo cariño esta portada he cogido cariño pero es fea de narices y no tiene absolutamente nada que ver con la historia y os hablo de Serpiente del Sueño de Bonda N. McIntyre vale o sea no tiene absolutamente ningún sentido o sea no aparecen robots guitarristas en esta historia ni de lejos vale o sea no no entiendo yo creo que el que montaba las portadas decía tenía un un banco de imágenes de portadas de ciencia ficción y decía plim 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 iba seleccionándolas así a voleo porque yo que sé chico por lo menos Serpiente del Sueño pues mete una serpiente aunque luego no aparecesen serpientes vale y fuese una metáfora pero por lo menos algo de relación tendría no no lo entiendo pero bueno hasta aquí el booktack de las contradicciones vale voy a nominar voy a nominar a las de siempre yo nomino luego no me hacen caso pero bueno yo nomino nomino a Nelly de Mundo Forbit nomino a Yaisa nomino a Silver y nomino a quien quiera hacer este booktack porque creo que además es un booktack que ya se ha hecho es de hace tiempo pero bueno pues me apetecía hacerlo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo adiós